Bienvenidos. El día de hoy trataremos sobre el tema de las medidas de tendencia central que se relacionan con la estadística. Primeramente es importante que ustedes tengan claros qué es la estadística. Bueno, la bioestadística se relaciona directamente con la estadística. La diferencia es que la bioestadística está relacionada con el área biológica, de la medicina y de la salud. El área de gestión ambiental está relacionada directamente con el área biológica, por eso el estudio de la bioestadística. ¿De qué se encarga la estadística? La estadística lo que trata es de recolectar, organizar los datos de algún grupo de una población que se desea analizar para que se tenga datos o resultados de una forma más sencilla y concreta. De igual forma se permite analizar características de una determinada población basándose en una muestra. Es importante que entonces ustedes sepan diferenciar cuál es la definición de población y cuál es la definición de muestra. Bueno, la población es un conjunto de personas y la muestra en cambio es un subconjunto de una población, es decir que la muestra está dentro de una población. Dentro de la población se encuentran los parámetros que son los elementos que contempla la población y dentro de la muestra en cambio se encuentran los estadísticos que son también elementos de una muestra. Cabe recalcar que este estadístico no es lo mismo que estadística, tener esto como una diferencia. Para darles un ejemplo para su mayor comprensión, asumamos que estamos analizando los promedios de las notas de un conjunto de personas. Entonces imaginémonos que vamos a analizar los datos de las notas de toda una universidad del área biológica. Ese sería la población, pero bueno, para obtener mejores resultados tenemos que obtener una muestra. Entonces, ¿cuál sería la muestra? Dentro de este conjunto de la población que como ya les indicaba, eran los estudiantes de toda el área biológica sus notas, de ese conjunto vamos a sacar una muestra. ¿Qué tomaríamos y diríamos? Del área biológica vamos a tomar nada más los estudiantes que se encuentran de 18 a 20 años y obtendremos qué notas tienen. Entonces, esta sería la muestra. Entonces, ustedes pueden ver ahí la diferencia. La población es toda el área biológica, todos los estudiantes que conforman el área biológica de una universidad y la muestra pues sería únicamente los estudiantes del área de gestión ambiental. Bueno, también es importante que ustedes tengan conocimiento de cuáles son las disciplinas de la estadística. Las disciplinas son la estadística descriptiva y la inferencial. El tema que vamos a hablar el día de hoy son las medidas de tendencia central y estas medidas se encuentran dentro de la estadística descriptiva y la estadística descriptiva busca la descripción de datos. Luego tenemos la estadística inferencial que es una información acerca de los valores, de los parámetros, pero durante otro video les explicaré en qué consiste la estadística inferencial. Ahora mismo con el análisis de las medidas de tendencia central nos vamos a concentrar en la estadística descriptiva. Las medidas de tendencia central principales son la media, la mediana y la moda. Mediante un ejemplo vamos a explicarles en qué consiste cada una de estas. Ustedes pueden ver ahí un ejemplo ejemplo, tenemos 10 datos, entonces empecemos a calcular la media. Ahí tenemos la media. Ustedes pueden ver, tenemos los datos, X representa los valores, tenemos datos como son 4, 2, 5, 4, 3, 8, 4, 2, 6, 1. Asumamos que estas son las notas de un grupo de 10 estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la media? Sumamos todos estos valores de X, que nos da un valor de 39 y lo dividimos para N, que en este caso serían 10, que es el total de datos. Entonces tengan en cuenta, nuevamente. Para medir la media, sumamos todos los datos dados en X y los dividimos para N, que es el total de datos, que sería 10. Entonces ustedes pueden ver aquí, 39 dividido para 10 nos da 3.9. Significa que esta es la media de esta muestra. Si ven, es muy sencillo. Continuemos cómo calcular otra medida de tendencia central, que es la mediana. Tengan en cuenta que la media y la mediana tal vez sean definiciones, perdón, conceptos similares, pero no significan lo mismo. Pero sí se encuentran dentro de las medidas de tendencia central. Veamos sobre el mismo ejemplo. ¿Cuál es el primer consejo? Para ustedes poder calcular la mediana, se recomienda primeramente ordenar los datos. Entonces veamos el ejemplo, por favor. Ustedes ven que inicialmente cuando calculamos la media, hicimos directamente sobre estos 10 datos. Pero ahora lo recomendable para calcular la mediana es ordenar los mismos datos. Entonces de inferior a superior. Entonces ustedes pueden ver que la misma columna inicial la ordenamos en la columna sombreada de verde y ustedes pueden ver que se ordena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Son los mismos datos de la parte superior, pero se los ha ordenado con la finalidad de obtener con mayor facilidad la mediana. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Como ya les mencionaba anteriormente, tenemos 10 datos. Significa que la mediana se encuentra en la mitad. Ustedes calculan. La mitad de 10 es 5. Entonces contamos 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y cuando tenemos un dato impar como mediana, tomamos el dato siguiente, que en este caso sería 5 y 6. En este caso tenemos estos dos datos. ¿Qué es lo que hacemos con estos dos datos que son 4, 4? Lo sumamos. Entonces tendríamos 4 más 4, 8 y lo dividimos para 2. Entonces obtendríamos la mediana. Esto se hace siempre y cuando se tenga una muestra que al dividirla por 2 tengamos un dato impar. Como les decía, 10 dividido para 2 nos da 5. Es un dato impar. Entonces se tomaría el dato 5 y el dato 6, se los suma y se los divide para 2. En este caso sería la mediana 4. Por darles un ejemplo, ¿qué pasaría cuando tenemos únicamente una muestra de 3 datos? Asumamos, tomemos en cuenta los últimos números. Digamos que nuestra muestra ya no es de 10 datos, sino de 3. Entonces dentro de estos 3 datos que ya están ordenados nos piden ubicar la mediana. Entonces, ¿cuál sería la mediana? De 3 es 1.5, ¿verdad? Entonces el 1.5 vendría a ser el 6. Si ven, como es un dato impar, que en este caso es 3, sería más fácilmente el que se encuentra en la mitad. Entonces la mediana en este caso sería el 6. Pero si el dato es impar, entonces tendrían que sumar el que salió, que en este caso sería 5, más el siguiente y lo dividirían para 2 y obtendríamos la mediana. Es una forma muy sencilla de obtener este dato. Ahora, continuemos con las medidas de tendencia central, que esta sería la última, que es la moda. La moda, como ustedes saben, es un término muy conocido. Hablándolo ya a términos generales que todo el mundo lo maneja, ¿qué es la moda? Es lo que todo el mundo está usando, es lo que se repite en general, más o menos aplicándolo a estadística vendría a ser esto mismo. Entonces, veamos estos datos. Bajo el mismo grupo de datos que ya hemos venido manejando, que son 10, también es recomendable que para detectar la moda se los ordene de inferior a superior. Ustedes ven que ya en la segunda fila se ha ordenado los 10 datos de inferior a superior. Entonces, ¿cómo detectamos la moda? La moda tendría que ser el valor que se repite con mayor frecuencia. En este caso, ustedes pueden ver aquí que los datos que se repiten más de una vez son el 2. El 2 se repite dos veces, luego tenemos que el 4 se repite tres veces y ya no hay ningún otro número que se repita. Entonces, aquí la moda vendría a ser el número que se repite más veces que en este 4 sería 4. Ustedes pueden ver que el 2 se repetía, pero mayormente se repite con frecuencia el 4. Entonces, en este caso, el 4 sería la moda. Ustedes pueden ver que estos temas de la medida de tendencia central son muy sencillos. Están dentro de la estadística descriptiva. Les recomiendo que apliquen otros ejercicios de mayor dato con datos impares para que ustedes puedan aplicar las medidas de tendencia central. Gracias. Nos vemos en otra ocasión.